Hola mis amigos, ¿cómo están? Te doy la bienvenida a mi canal a Dinero Online con Isidora Rivera y pues si estás por aquí pasando por primera vez yo te invito a que visites mi canal donde yo te enseño cómo tú puedes ganar dinero y también aquí hay páginas que te enseñan cómo ganar Bitcoin totalmente gratis solamente tienes que invertir un poco de tu tiempo y entrar a estas páginas y generar ingresos por internet totalmente gratis Muy bien mis amigos y en este video te voy a enseñar cómo tú puedes ganar 20 dólares, 10 dólares, 15 dólares con un trabajo totalmente gratis donde solamente tú tienes que invertir tu tiempo Vamos a ir a esta página, esta página se llama Fiverr, para los que no conocen Fiverr es una plataforma que hay para vender, para comprar y de todo en esta parte pero no nos vamos a enfocar en eso que solamente te voy a enseñar aquí en esta plataforma cómo tú vas a generar ingresos por internet Por ejemplo, cómo tú puedes ganar dinero vendiendo patrones en esta plataforma de Fiverr Por ejemplo, estas personas aquí están vendiendo patrones a 10 dólares, a 20 dólares, a 40 dólares Como dice aquí, crearé un diseño de patrones El costo es de 20 dólares Por ejemplo, tú puedes crear ciertos patrones, subirlo aquí a Fiverr después que te hayas registrado Por supuesto, en Fiverr el registro es totalmente gratis Una vez que hayas creado tu cuenta, puedes ver ciertos tutoriales como es que tú puedes subir patrones Aquí es muy fácil, puedes crear tus patrones, subirlo a esta plataforma y venderle al precio de 10 dólares, de 20 dólares, de 40 dólares Para empezar, mis amigos, lo único que tú tienes que hacer, no vender tan caro, sino vender para empezar por lo menos en 10 dólares Una vez que ya tú te hayas muy conocido, puedes subirlo a 20 hasta de 40 Como puedes ver aquí, estas personas están vendiendo sus diseños de patrones Por ejemplo, esta persona está en venta su patrón de 15 dólares Aquí hay de 10 dólares, de 10 dólares, de 10 dólares Ahí están los patrones para que ellos puedan ganar el dinero con sus patrones Pero tú me dirás ahora, Isidora, pero yo de dónde voy a sacar estos patrones que yo no sé nada Te voy a dar una página para que tú puedas empezar a generar tus patrones Subirlo a esta plataforma y empezar a vender Totalmente gratis Esta página de aquí se llama Flaticón Flaticón, si no conoces Flaticón Para que sepas un poquito más de Flaticón, te voy a dejar un video por aquí arriba Donde tú vas a aprender un poco más de Flaticón y cómo hacer tus patrones En este caso Flaticón es una plataforma donde hay muchísimos diseños, muchísimos iconos Para que tú puedas sacar totalmente gratis, por supuesto que también hay en forma de pago Pero en gratis hay muchísimas iconos, hay muchísimas imágenes donde tú puedes sacar Y formar tus patrones y ponerlos a la venta Por supuesto, totalmente gratis también el registro en esta plataforma Puedes entrar a Google, poner Flaticón y una vez que te salga de la página Tú te registras y ya tendrás una cuenta en Flaticón Para que puedas crear tus patrones Una vez que estás en esta página Hoy estoy yo en esta página Como puedes ver hay muchos diseños aquí Totalmente gratis para que tú puedas crear tus patrones Vamos a entrar aquí Para que nosotros podemos ver Y crear nuestros patrones Aquí dice generador de patrones Vamos a hacer clic allí Y vamos a entrar a esta parte Y crear nuestros patrones Como puedes ver aquí Por ejemplo, vamos a escribir aquí Muy bien Por ejemplo, yo ya he creado un patrón Le voy a mostrar aquí, por ejemplo Por ejemplo, este patrón Yo lo puedo subir a la página A la plataforma de Fiverr Y ponerlo a la venta Muchas personas buscan patrones para comprar Y pues yo puedo ofrecer fácilmente Después de crearlo en Flaticón En Flaticón he creado este patrón ¿Cómo la hice? Me dirán, perecedora, ¿cómo lo hiciste? Enseñame Yo no lo sé Bueno, si te está gustando este video Te doy un segundo para que te suscribas al canal Ya, vamos Muy bien, gracias por suscribirte al canal Y darle un like para que este video También pueda correr a otras personas Y así empezar a ganar dinero Ellos también Ok, mis amigos Muy bien ¿Cómo lo hice ese patrón? Lo único que yo escribí fue Por traductor de Google Si tú no sabes Esta plataforma de Flaticón Funciona mucho mejor Cuando tú le escribes en inglés Te salen los resultados Lo que hice yo Pues puedes traducirlo aquí Puedes escribir en español La que te sale en inglés Simplemente vienes Lo copias aquí En este caso Yo hice Esto de aquí ¿Cómo lo hice? Pues te voy a enseñar Para que tú también Lo hagas igual En este caso Vamos a poner A ver que sea Flores Vamos a poner flores Vamos a ver Si nos salen los resultados Ahí está Aquí hay flores Muchas imágenes de flores Muy bonitas Tú puedes buscar Cual de ellos te gustan Pero para no ser muy largo Este video Vamos a hacer Por ejemplo A ver A mí me gustaría Hacer esta de aquí A ver Una vez que hagas clic aquí Van a salir Todas las florecitas Similares a ellas Y pues escogemos Cual de ellas nos gusta En este caso Me salió así ¿Por qué? Porque esto Tiene coronita Y pues vamos a hacer clic aquí Porque nos dice Que esto es De pago Y volvemos aquí Para que no te asustes Entonces vamos a ir A otro que no sea De pago Por ejemplo Vamos a hacer Todos los que tienen aquí Coronitas Son de pago Y los que son gratis No tienen coronita Vamos a hacer Por ejemplo Las que no tienen coronita Vamos a buscar Por ejemplo Vamos a hacer A ver que sean Esta Una vez que hace clic Se van poniendo aquí Automáticamente Nuestras florecitas Y vamos a hacer Este de aquí Hacemos A ver Una más De aquí A ver Una más Escogemos A ver Cuál podemos Escoger A ver Este de aquí También nos equivocamos Es de pago Ya Y así sucesivamente Ustedes van a ir buscando Este de aquí A ver Algo más por aquí Queremos ver A ver A ver A ver A ver Escogemos Otro más Este de aquí También es de pago A ver A ver A ver Por ahí Uno más Este de aquí Listo Escogemos Uno más Vamos a ver A ver Esto Muy bien Una vez que hayamos puesto aquí Podemos agrandarlo Vamos a hacerlo Un poquito más grande Ajá Esto también lo hacemos Más grandecito Tú puedes Agrandarlo Y si no quieres Lo eliminas Por en este caso El negro Yo lo voy a eliminar Porque Pensando Poner mi fondo Negro Muy bien Lo vamos arreglando así Esto también Un poquito grande Listo Esto también Un poquito Más grande Y lo que está aquí Lo vamos a eliminar Muy bien Para que no sean Muchos Muy bien A ver Este También Lo vamos a Agrandar Muy bien Esto me está Repetido Lo voy a eliminar También Muy bien Y ahora Sí Vamos a A ordenarlo Para que Esté Más Ordenadito Tú lo puedes Ordenar Ver cómo Te cae Cómo Te puede ser Mucho Más Mejor Muy bien Esto lo vamos a Hacer un poquito Más grande También Y lo vamos a Correr aquí Y ahí Lo vamos a dejar Para que no sea Muy largo Este video Hoy le cambiaremos De fondo Muy bien Para cambiarlo De fondo Hacemos clic Aquí Y lo vamos a Poner Un color Negro Bien Y ahí está Mi diseño Ya está Mi patrón Que yo lo puedo Subir a la página De Fiverr Y ponerlo A la venta No solamente De estas imágenes Puedes buscar Aquí Como te digo En Flaticón Muchas imágenes Hay la que tú quieres Simplemente Entras aquí A traductor Escribes la palabra Para que te sea Más fácil Y lo copias En el buscador De Flaticón Y te salen Las imágenes Y escoges así Las que son gratis Que son Excelentes Muy Fantásticos Una vez que ya Hayas creado Haces clic aquí Y aquí Vas a descubrir Que aquí Hay varios Para bajar Aquí vas a Poner el PNG Aquí también Si tú deseas Puedes cambiar El número Que deseas Bajar tu patrón Pero en este caso Lo vamos a dejar así Una vez que ya está Creado tu patrón Pues ahora Lo que vas a hacer Lo único Que lo vas a descargar Muy bien Ya se ha descargado Mi patrón Y esto me va a servir A mí Para yo subirlo A esta página De Fiverr Vamos a ver A ver Nuestro patrón Ya está creado Como puedes ver Está muy bonito A mí me encanta Y pues Estos patrones Son muy Excelentes Tú puedes hacerlo Más chico Más grande Puedes modificarlo Puedes hacerlo Con otros colores De fondo No necesariamente De negro Puedes hacer de negro Y de muchísimos Colores Puedes hacerlo También La misma imagen Simplemente Lo cambias El fondo De otro color De negro De azul Y de amarillo Y de muchísimos colores De acuerdo a tus imágenes Que tú tienes aquí Por supuesto Que es totalmente Gratis Solamente tú tienes Que invertir tu tiempo Y en Flaticón Tú puedes experimentar Que hay muchísimas Imágenes muy bonitas Que tú puedes Crearlo Tus patrones Y subirlo A esta página De Fiver Y Tomando Unos modelos De aquí Como ejemplo No tal igual Puedes crear Tus patrones Y también Buscar otras páginas Explorar Donde tú Igual De la misma forma Puedes subir Tus patrones Aquí Y ganarte 10 dólares 15 dólares Puede ganarte 20 dólares 30 dólares Con una sola venta Te ganas 10 dólares Y por supuesto Tú trabajarás Una sola vez Una sola vez Subirás tus patrones Crearás Y Te harás Muchas ventas Mucho depende de ti Mucho depende de tu esfuerzo Y así mis amigos Tú puedes ganar dinero Así de fácil Subiendo tus patrones A esta plataforma De Fiver Y empezar A ganar dinero En este nuevo año Así es mis amigos Y esto es lo que yo Te quería enseñar Pues no te quedes atrás Toma empeño Toma tu esfuerzo Decídete a ganar dinero Subiendo patrones A esta plataforma De Fiver Y empieza a ganar Tus 10 dólares 20 dólares 40 dólares Ok mis amigos Muy bien Y esto fue todo el video Suscríbete al canal Déjame Muchísimos likes Y yo me despido Hasta el próximo video Espero que te haya gustado Y que todos Seamos felices En este año Conmigo será Hasta el próximo video Chao 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 ¡Gracias!